¿Saben qué? Hoy voy a hacer las aceitunas rellenas que le prometí y decido seguir con la onda, con la onda de carnecita y demás. Voy a hacer una bondiola. ¿Sí? A ver, señores, vos prepárate porque me vas a decir lo que tanto quería. Ahora lo vas a decir. Ahora vas a decir quién hizo la brujería, quién le hizo la brujería. Está pobre muchacho. ¿Sí? Pero hoy voy a hacer bondiola, vos en la calle decime cómo querés que prepare la bondiola hoy. Dale. Yo quiero que me cocines algo con bondiola muy rico, como sé que lo haces vos. Ariel, por favor, hacete una bondiolita a la mostaza que me muero. Mirá, hacete una bondiola tipo como en la paella, ¿viste? Con cebollitas, morrones, riquísimo. Hacete una bondiola al verdeo. Ariel, cocinaste un prato con bondiola a la riojana. Hacé unos anguchitos con bondiola, mayonesa, lechuga y tomate. Bueno, muy buenas ideas. Había uno que dice, me muero, eso no lo voy a hacer porque no quiero que se muera. Si hacía tal cosa, me muero. Si hacía tal cosa y me muero, no. No me mueran a nadie. ¿Ve un anguchito con bondiola? Está bueno, el anguchito, costanera y chau, pero podemos hacer un día sándwich de bondiola. Es muy interesante. Pero ¿saben qué? Hoy quiero hacer onda italiana. Voy a hacer una bondiola como si fuera una porqueta. Una porcheta, un plato tradicional. Es una bondiola rellena muy, muy rica, muy simple, pero que no falla nunca. Queda muy sabrosa, ¿de acuerdo? Dale. Sí, ahora vamos a empezar a hacer la bondiola, entonces rellena, las aceitunas, todo lo que hay para hacer.